A veces en la política se dice que no podemos tenerlo todo, pero yo me pregunto por qué no. Hola, soy Andrea Gómez y hoy quiero hablarles de Jeff Wagner, el alcalde de Pasadena, quien tomó posesión en julio de 2017. Desde entonces, su lema siempre ha sido unir a la comunidad. Y en tiempos de crisis, luego del paso del huracán Harvey y con la crisis sanitaria por COVID-19, Wagner puso manos a la obra y lideró incansablemente. Ha mejorado la infraestructura de las calles y los parques de la ciudad. Ha hecho de Pasadena un lugar más seguro. Su apoyo a los pequeños negocios es incondicional. Además, redujo los impuestos, los más bajos en 35 años. Entonces, sí se puede tener un gobierno con responsabilidad fiscal y respeto social. Solo debemos votar por la reelección de Jeff Wagner para alcalde de Pasadena y así seguir trabajando juntos.